Tu eres mi dulce doncella Well this is Angel Fast una vez mas Porque el amor es un sentimiento puro que proviene de la practica y del bien Desde lo mas profundo, desde un manantial llamado corazón Cuando te enamoras de alguien, pierdes completamente la razón En todo momento y en cada instante, la llevo dentro de mi interior A veces hago lo imposible, para conquistarla con todo mi amor Baby dime porque finges, si tu me amas con el corazón Estoy navegando y naufragando por tu amor Luchando contra rayos y tormentas Porque tu eres mi única razón Aunque tu no quieras, se que mueres de pasión Pero a cualquier distancia Yo tu amor alcanzare Tu eres mi dulce doncella Tu eres mi dulce doncella Gritaria a los siete mares cuanto te amo Tu eres mi dulce doncella Dime hasta cuando, solo deja de fingir Solo deja de que tu misma te haces daño Y cuando te miro y tu me miras en tus ojos puedo ver Que para mi tu eres la chica la dueña de mi querer La princesa prohibida que de un reino me rompe Y grite a los siete mares que por fin te conquiste No te ofrezco reino ni castillo para hacerte feliz Ni con toda la riqueza de este mundo puedo comprarte a ti Se que en algún lugar de tu mente esta canción escucharas Dame una oportunidad que mi corazón esta a punto de estallar Hoy te tengo, mañana te pierdo Todos mis sueños se van al suelo Como quisiera que esta noche te quedaras un segundo mas Porque sin ti mis sentimientos ¿A donde irá? Estoy navegando y naufragando por tu amor Luchando contra rayos y tormentas Porque tu eres mi única razón Aunque tu no quieras, se que mueres de pasión Pero a cualquier distancia Yo tu amor alcanzare Tu eres mi dulce doncella Tu eres mi dulce doncella Gritaré a los siete mares cuanto te amo Tu eres mi dulce doncella Dime hasta cuando Solo dejaré fingir